¡Suscríbete al canal! Estos que me han dejado escudo pues en teoría me dan un poco más igual Pero cualquiera que me haya intentado robar mi Elixir Oscuro y que lo haya conseguido Este por ejemplo se llevó mil, me interesa vengarme de él Por ejemplo, este tío cuanto me ha robado, he dicho, este me robó mil, vale Y me ofrece tres mil, con lo cual si fuera capaz de robarle los tres mil Yo sería muy feliz Y si yo soy muy feliz, vosotros sois muy felices Y si no, es que sois malas personas Entonces, ya veis que mi razonamiento es inapelable Vale, pues a ver, ¿cómo entro yo a esta aldea, tío? O sea, es que es complicado Lo bueno es que me puedo tomar mi tiempo porque siempre puedo volver otra vez a base Y luego iniciar el ataque ya bien Es lo bueno de las venganzas Joder, es que es una base tremendamente extraña Me mosquea mucho que el ayuntamiento esté aquí Pero seguro que está rodeado de teslas Así que no me tengo que preocupar en el resto de la aldea Es una aldea que estaría bastante bien para montapuercos Puedo congelar además los dos infiernos Creo que se pueden congelar con un solo hechizo de congelación Estoy pensando qué hacer No tiene la reina arquera ahora disponible Estoy pensando qué hacer con mi killing squad Entonces creo que lo voy a meter por este lado Vale, y a ver si soy capaz de quitarme una torre de arqueras o algo Vale, pues venga Sean se llamaba Sean, pues venga Vamos a darle a vengarnos Y ahora ya sí que procedemos a lo que viene siendo el ataque Me voy a llevar Voy a sacar el castillo del clan para saber qué es lo que hay Y así luego no me llevo sorpresas Bueno, hay arqueras de porquería O sea que eso me da un poquito más igual Si os digo la verdad Venga, vamos a tirar por aquí Vamos a tirar por aquí unidades A ver, tenemos ya las arqueritas que están por ahí molestando Pues lo que pueden Las pobrecillas, no Tampoco hay que tomárselo en cuenta Vamos a tirar ahí los rompemuritos Ya hemos abierto la muralla El rey ya tira para adentro Eso es, perfecto Vamos a tirar también aquí un hechizo de salto Vale, vienen más arqueras No pasa nada porque les tiro ahí un veneno Que se va a quedar ahí todo el mundo Venga, eso es, perfecto A ver, bueno, tú, están saliendo Están saliendo tropas ahí por encima Por encima de sus posibilidades Del tío este Y a ver, oye ¿Será posible que el rey me tumbe el aéreo? Eso iba a decir ¿Y será posible también que la reina Me tumbe la torre infierno? Eso ya lo veo más complicado Porque ha decidido que el mortero El almacén y todo lo que hay por ahí Era más importante Bueno, en fin Vale, pues venga Vamos a iniciar ataque Allá va un sabuesillo Allá va otro Venga, y vamos a tirar Joder, este se va Se va hacia el otro lado ¿Por qué? Vale, pues fatal el último sabueso Pensé que se iba Que se iba al otro Al otro antiaéreo Pero no Bueno, pues nada Habrá que esperar Venga Allá Para acá Esto aquí Les tenemos que tirar una rabia A ver Aquí, aquí Vamos a tirarles aquí Aceleraciones a estos Porque si no Estos sí que no van a avanzar Los pobres Venga, y aquí Otro hechizo de rabia Y me quedan por aquí Joder, macho Justo del Tesla Hay un Tesla Que no estaba alcanzado Por el sabueso Con lo cual Esto No sé yo Qué tal pinta va a tener Bueno, lo bueno Lo bueno es que el centro Ya está completamente limpio Y lo bueno es que El sabuesillo Está El único que queda Está por aquí tanqueando Lo poco que puede A la torre de arqueras Mientras mis globos llegan Ahora va a explotar Eso es, perfecto Y a ver Proteged a los sabuesillos Proteged a los hijos del sabueso Vale Bien Bien Y bien Bueno, no sé si tenía Alguna torre de arqueras En reparación En cualquier caso Lo bueno es que Este tenía El Lo bueno es que Este tenía El Tenía Primero algunas defensas Pero creo que eran cañones Fundamentalmente Que era lo que estaba Lo que estaba mejorando Lo que estaba O lo que estaba en reparación Y el Y luego la reina arquera Estaba durmiendo Eso sí que es cierto Pero bueno El caso es que de recursos Sí que el oscuro Que era lo que me interesaba Me lo voy a llevar entero No va a ser 100% Porque soy un lentorro Y soy Y tardo mucho en tirar los globos Y porque los he tirado un poco mal Porque hay algunos Que se han dado un pase Una vuelta bastante Bastante interesante Pero bueno En fin El caso es que sí que va a salir Va a salir el 100% Las trampas sí que las tenía activas Porque me han salido esqueletillos Y me ha salido de todo Pero el 100% Se va a quedar ahí Vamos ahí Sabuesillos Oye pues espérate A lo mejor sí que les da tiempo A ver El almacén Es que los globos Han acabado en la otra punta 4 segundos 3 segundos 2 segundos Me voy a quedar en un 99% O sea Maldita mala suerte Bueno Lo bueno es que Me da exactamente igual Los trofeos Pero Joder Que rabia Quedarme ahí Nada A un poquitín Que me ha faltado Vale Si nos importa Voy a ver la La repetición No por nada Sino porque quiero ver Exactamente Que es lo que ha pasado Con los globos A ver Las torres de arquera Estaban todas activas Todas estaban operativas Los antiaéreos también Y las ballestas Había una reparación Pero estaba en posición tierra Con lo cual Tampoco me ha perjudicado tanto Y en cuanto al killing squad Esto digo para ver Para hacerme una idea yo De como De como de fuerte o débil Era la aldea Luego tenía este cañón Que estaba Que estaba Que estaba durmiendo Y que me podía haber hecho daño Un golem Con lo cual bueno Pues ahí Ahí sí que he tenido He tenido una ballesta Y un golem Perdón Una ballesta y un cañón Ha sido lo que me ha afectado Y bueno Y luego Un castillo de todas arqueras Es relativamente fácil De matar Pues con el veneno Con el veneno Se acaba rápido con ellos Lo único que es que Joder tenía todo Todo arqueras Joder mi rey Que ha entrado Ha entrado por ahí Pero bueno En cualquier caso Infinitamente más sencillo de matar Que si hubiera sido un castillo Con un sabueso de lava Mi rey Se mete ahí al centro Ha decidido que lo más importante También he tenido un poco De mala suerte con los héroes Tío Aquí la reina arquera igual Ha tirado hasta el mortero Y luego mi rey bárbaro Ha tirado el almacén En lugar de tirar la ballesta Que bueno Pues eso ya son También a veces Dependes un poquito de la suerte Pero bueno A ver luego Iniciando por aquí A ver la cagada ha sido El sabueso que he tirado aquí Este yo pensé que se iba a ir Al otro lado Pero si este estaba más cerca Estaba ahí borderline Tenía que haberlo tirado más en la esquina En otra En otra no trataré de De apurar tanto Porque ahora estos globos Se me han quedado Completamente desprotegidos Entonces No he tirado más globos por aquí Hasta que acabaran con eso Una vez que han acabado Con ese antiaéreo Tiro ya aquí Tiro ya los globos Por el otro lado El hechizo de rabia Como estaba soltando globos Pues he tardado He tardado ahí un montón Y claro Toda esta zona No había soltado globos al inicio Con lo cual estos globos Han tenido que volver atrás Y esta es la La verdadera cagada del ataque Ha sido esto Estos globos Que han tenido que retroceder En lugar de ir con el resto del grupo Han tenido que retroceder Luego aquí también Bueno Ha salido un Tesla De ahí de la nada Y ha empezado a disparar Los globos que había soltado Ahí para apoyar Lo bueno es que He tenido que tirar los tres Y lo bueno es que Al menos uno si que llega Cuando te sale Tesla Y luego ya aquí Ya si que ya la cosa La cosa estaba hecha Pero si Fundamentalmente Este grupo de globos Es el grupo de globos Que ha tenido que retroceder Y volver atrás Y este es el grupo de globos Que habría llegado aquí Y habría matado ya Estas defensas mucho antes Con lo cual Antes los globos Habrían empezado a romper edificios Y podríamos haber Podríamos haber conseguido El 100% simplemente con eso Pero bueno En cualquier caso Satisfecho Contento Nada A seguir practicando Por mi parte Pero bueno Cada vez más cómodo Y más contento Porque este pues bueno No ha sido un 100% Pero vamos Cuestión de simplemente Un segundo Que es lo que le ha faltado A mis abosillos Para volver Entonces Haciendo recapitulación Que hacía mucho Que no hacíamos Estas venganzas Así en directo Bueno pues Sian House Que es el jugador Al que ha atacado Le he robado 175.000 de oro 190.000 de elixir rosa Y 3.000 de elixir oscuro Y él me quitó Vamos a ver Porque este fue uno Además de los que Intentó atacarme Este intentó atacarme Intentó robarme Y no le salió muy bien Bueno Venía con ejército barching Con dos golems Que se los gastó Y con la reina arquera Para tratar de llegar al almacén No lo consiguió Se gastó todos los hechizos Bueno Básicamente se gastó Todo el ejército Hizo un 46% Me dejó escudo Pero no consiguió Llevarse todo elixir Con manera que Bueno pues Le he metido 125.000 de oro adicional Que me llevo yo 100.000 de elixir rosa Adicional que me llevo yo Y 2.000 de elixir oscuro Que me llevo yo Con lo cual Bueno pues un buen ataque Para comenzar Con energía y con fuerza Como digo yo siempre Empezar bien Empezar fuerte La semana Bueno chicos Para los que no pudieron ver El domingo El directo que subí En Campcore Bueno que sepáis Que en el perfil de Campcore Tenéis el enlace En la descripción del vídeo En el perfil de Campcore Está resubido el directo Estuvimos hablando Un poquito de la actualización Y hice algunos spoilers De los próximos vídeos Que va a haber Durante esta semana En el canal de Clash of Clans Con lo cual Si queréis echad un ojo No dudéis En entrar a mi perfil de Campcore Que ahí queda automáticamente Siempre queda resubido Todo lo que hago allí Para que Bueno pues si alguien por hora No puede No puede verlo Que oye pues a veces A veces pasa La gente tiene planes Pues que pueda No perderse nada Digamos Digámoslo así En fin chicos Espero que os haya Que os haya gustado el vídeo Espero cada vez Hacer mejores ataques Para traer mejor contenido Al canal Con los globitos Ejercitos aéreos Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!